Hoy vamos a hablar sobre las vitaminas y minerales y cómo contribuyen a nuestro organismo. Pues bien, las vitaminas y minerales no son un suplemento, lo tomamos muchas veces como suplemento... ...y son unos micronutrientes, que quiere decir que el cuerpo lo necesita en pequeñas cantidades... ...para que puedan realizar prácticamente todas sus funciones. Muchas veces cuando hablamos de vitaminas, pues todo el mundo se va a cuál, a la vitamina C, a un antioxidante. Sí, las vitaminas tienen función antioxidante, pero tienen muchas otras funciones. Ayudan a que se produzcan hormonas, ayudan a que produzcamos mejor energía a través de los carbohidratos, de las grasas... ...ayudan a metabolizar otras vitaminas, o sea, a partir de una se pueden sacar otras. ...y hacen que nuestro cuerpo, pues, funcione mejor, básicamente. Dentro de las vitaminas, pues tenemos dos subgrupos, las hidrosolubles y las liposolubles. ¿Qué quiere decir? Las hidrosolubles se disuelven en agua y las liposolubles se disuelven en grasa. Las fuentes principales de vitaminas, hidrosolubles y liposolubles, que le hemos hablado, que son dos tipos de vitaminas... ...hablaríamos de los minerales también, pero ¿de dónde tenemos que obtenerlas? ¿Tenemos que obtenerlas de un botecito o de un suplemento? Os he comentado que muchas veces los tenemos así. No, no es necesario, pero sí puede ser recomendable. A ver, nuestra fuente principal tiene que ser la alimentación. ¿Qué ocurre hoy en día? Que comemos muchos alimentos hiperpalatables, comidas chatarras, que principalmente, aunque tenga mucha densidad calórica, o sea, tienen muchas calorías... ...pero son muy bajas en nutrientes, en micronutrientes. Y esto es lo que pasa, que nos genera unos desbalances y podemos tener falta de vitaminas. En deportistas, ya sabemos que tenemos un gasto calórico mayor, una actividad mucho mayor, unos reglamentos mayores prácticamente de todo, tanto de macronutrientes como de micronutrientes. En deportistas será muy recomendable una suplementación con vitaminas y minerales porque es probable que tengamos alguna carencia. Es probable. Para no tener carencias nutricionales, pues es recomendable un consumo de algún multivitamínico mineral que conlleve prácticamente la totalidad de estas vitaminas. Una de las vitaminas que os voy a comentar ahora mismo sería la vitamina D. Esta vitamina es un tanto especial porque realmente no la obtenemos tanto de la dieta como por el sol. Sí, el sol. O sea, exponernos al sol es positivo por esto mismo. Y los que tengáis hijos o tengáis algún sobrino y demás, pues sabréis que muchas veces a los bebés se les dan suplementos de vitamina D porque suelen tener esta carencia. Y porque quizás por tenerlo más tiempo en casa le dan poco el sol y eso hace que su organismo, que está en plena evolución, en la etapa más anabólica, pues les falta esa vitamina. Y la vitamina D es muy importante y está considerada hasta como un agente anabólico. O sea, la vitamina D hace que tu cuerpo genere ciertas hormonas, por eso es muy importante. Me gustaría centrarme ahora en la vitamina hidrosoluble, que son las que hemos dicho que se diluyen en agua. Serían dos, la vitamina B y la vitamina C. La vitamina C es principalmente la que más consumimos por frutas, como pueden ser el kiwi, la naranja, son los más conocidos. Luego tenemos una que es la acerola, que es la que más contenido en vitamina C tiene, una fruta tropical. Y hay suplementos que proveen de ahí esta vitamina C. Pues bien, ¿cuánto necesito? Unos 500 miligramos a un gramo de vitamina C al día. Su función principal es la de antioxidante, regenerador de cartílagos y tiene cierta función para mejorar nuestro sistema inmune. ¿Por qué hablo del sistema inmune? Porque lo más recomendado cuando alguien está resfriado que es mandarle que tome zumos con naranja, limón, porque tienen vitamina C. ¿Qué pasa? Que eso no cura, la vitamina C no cura. Lo que sí podemos hacer es, en épocas invernales o antes que entre el invierno, tomar suplementos de vitamina C, tomar más alimentos ricos en vitamina C, para que nuestro sistema inmune esté más fuerte. Por eso es muy importante el consumo de vitaminas. Si nosotros caemos enfermos durante los entrenamientos, no podremos entrenar bien, no podremos sacar rendimiento. Es una de las importancias de estas vitaminas. No la C, sino otras que también tienen esa función. Vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B son muy importantes para deportistas y sobre todo para deportistas, como puede ser yo, relacionado con la hipertrofia, con el culturismo. Porque son unas vitaminas que tienen cierto carácter anabólico, de captación de nutrientes, de mejor asimilación de las proteínas y puede ser que en algunos momentos tengamos ciertas carencias. Una de las vitaminas más usadas dentro del ámbito deportivo es la vitamina B6. ¿Por qué? Porque tiene cierta importancia a la hora de la producción energética. Por eso veis muchas veces que los aminoácidos granificados vienen con la vitamina B6, contribuyen a que haya una mejor asimilación de esos aminoácidos o de todas las proteínas y que mejoren nuestro balance nitrogenado, nuestra síntesis proteica muscular. Entonces las proteínas del grupo B son muy importantes. ¿B12? ¿B12 se ha consumido mucho? ¿Cuánto? Pues realmente hay estudios que dicen que de 1 a 2 gramos al día no pasa nada, incluso que pueden ser beneficiosos para personas que tengan deficiencias. Y os voy a comentar los últimos estudios que he podido ver que la B12 muchas veces se ha recomendado de forma inyectable. Tú vas al médico, tiene una deficiencia y cada dos semanas, tres semanas se usa un gramo por vía intramuscular, pero en dosis orales sí se sabe que puede mejorar de la misma manera. ¿Qué pasa? Que ya no es una vez cada 15 días, sino que primero tendríamos que tomar durante una semana, dos semanas, diariamente de 1 a 2 gramos de vitamina B12. Pasaríamos después a cada semana uno o dos gramos y cuando completemos tres semanas más, pues pasar a cada mes, tomar un gramo o dos gramos para que nuestra vitamina B12 se quede estable. Si sois personas como yo que consumís mucha carne, muchos huevos, mucha carne de pollo, esta vitamina realmente como suplemento no va a tener mucho sentido porque ya vais a tener seguramente unos niveles bastante aceptables. Vitaminas hidrosolubles, vitaminas C y vitamina B. Pasamos a las vitaminas liposolubles. ¿Por qué tienen cierta importancia? Pues bueno, tenemos la vitamina A, la D, la K y la E. Bueno, estas vitaminas se diluyen en grasa y si no son necesarias, tomarlas a diario sería recomendable. ¿Por qué? Porque si ya se quedan como depósitos, las hidrosolubles no, esas son diariamente. Si no las tomas a diario, tu cuerpo va excretando y vas a tener falta. Estas no son tan necesarias, tomarlas diariamente. La vitamina A, el retinol, que sería su precursor, es muy importante porque es muy importante para la vista. Tiene funciones también como regeneradoras del sistema inmune, o sea, vienen bien para que el sistema inmune funcione bien y para otras funciones antioxidantes. La vitamina E, aquí en Andalucía, yo hablo como andaluz, pues es una vitamina muy famosa, muy conocida porque está presente en el aceite de oliva. Es muy rica en tocoferol. El tocoferol es el precursor de la vitamina E. Por eso quizás podéis ver un suplemento que pone tocoferol y se refiere a la vitamina E. Entonces, la vitamina E tiene unas funciones muy importantes en el cuerpo humano y es que contribuye a la función reproductiva. Entonces, personas que quieran tener hijos, ya sea hombre o mujer, será muy importante que tomen la suficiente cantidad de vitamina E para que sus órganos reproductivos funcionen correctamente. ¿Cuál sería una dosis recomendable para tomar diariamente o como suplemento dentro de la dieta? Yo lo hablo como suplemento porque si quiere llegar a un mínimo, ahí va a venir muy bien. Porque si no usas mucha grasa, aunque sea aceite de oliva, que está muy rico y es muy sano, pero imagínate que está en una dieta de definición muy exigente y baja la cantidad de grasa. Lo vas a tener que tomar. ¿Cuánto? 400 unidades internacionales. La mayoría de las cápsulas vienen así, a un rango de 400 Ui. Para esta función reproductiva, tema hormonal, aumentar la testosterona en el caso de los hombres, muchas veces se opta por una conjunción del selenio en 200 microgramos con 400 Ui de vitamina E y hay estudios que dicen que contribuye a que nuestra testosterona suba un poquito más. La vitamina D, que hemos comentado que es una hidrosoluble, como he dicho antes, la obtenemos principalmente de la fuente del sol. Pero si tenemos necesidades, que los deportistas se suelen dar y realmente es un tema que para mí se me escapa, porque los deportistas, yo por ejemplo soy una rata de gimnasio, no me da el sol para nada, pero deportistas de fondo, deportistas de atletismo que están o futbolistas y otros deportistas que entren al aire libre, suelen también falta de vitamina D. Entonces hay algo que se nos escapa y por eso es bastante recomendable de tomar un suplemento. ¿Qué cantidad? La cantidad de vitamina D recomendable para tomar como suplemento sería de 200 a 400 microgramos y con esa cantidad vamos a cubrir nuestras necesidades diarias. Por último, nombrar a la vitamina K, la última hidrosoluble, que es muy importante porque contribuye a la coagulación. Es tan importante la coagulación, imaginaos que os hacéis una herida, si te haces una herida y no paras de sangrar, te vas a desangrar. ¿Os acordáis eso de que cuando te caes y alguien dice tenéis un limón a mano y lo pasan por la herida? Pues eso ayuda a que tu cuerpo tenga vitamina K y cicatrices mejor. A la vez que tiene vitamina C, que es otro antioxidante, pero es por la vitamina K. Por último, me gustaría hablaros de los minerales que son muy importantes. ¿Por qué? Porque aunque no necesitemos tomar muchos a diario, o sea, nuestro cuerpo ya tiene... Sí, muy importante porque nuestro cuerpo lo necesita, lo necesita para realizar muchas funciones. Por ejemplo, el sodio y el potasio es inimportante para que nuestro cuerpo haga ciertas reacciones químicas. El sodio ayuda a que entre la glucosa dentro del músculo, se reserve como glucógeno. El potasio hace que haya un equilibrio entre los líquidos en el organismo, entre el líquido intracelular y extracelular. Luego tenemos el calcio. El calcio, tan importante, tan suplementado. Vemos la leche enriquecida en calcio. Ese suplemento. Es muy importante para que nuestros huesos estén fuertes. Sí, pero es muy importante sobre todo porque si somos personas inactivas, el calcio no se fija. Para personas activas es muy bueno, pero también tiene un desgaste óseo. Entonces, una alimentación rica en calcio viene muy bien. Y también es muy importante para el tema muscular. Al igual que el magnesio. El magnesio podríamos decir que es de los principales minerales que necesita un deportista. ¿Qué nos ayuda el magnesio? ¿Cómo nos ayuda? Pues nos hace evitar calambre. Hace que la contracción y relajación muscular se realice de manera más efectiva, más eficiente. Entonces, si tenemos mejor contracción y relajación muscular, conseguiremos contracciones más fuertes. El músculo se relajará. También descansará mejor. Evitaremos que nos contracturemos tanto. Y tendremos ciertos beneficios en ese aspecto. Por último, un mineral muy importante, quizás para los hombres no tanto, para los veganos y vegetarianos, sí, que sería el hierro. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener deficiencia en hierro, en ácido fólico, porque su comida no sea rica en esos nutrientes. El hierro, ya sabemos que, os digo, para los hombres no es tan importante, pero para las mujeres sí, porque con la menarquía, con la menstruación, sabemos que pierden una gran cantidad de hierro. Entonces, muchas veces tienen anemia, esa anemia, esa falta de hierro, produce falta de energía porque el cuerpo, las células sanguíneas no transportan oxígeno y no producimos la energía que necesitamos. Por eso nos sentimos cansados cuando hay anemia. Para las chicas, si tienen una menstruación muy abundante, pues es probable que tengan esas deficiencias de hierro y que después tengan apatía, cansancio y una suplementación con hierro es muy recomendable. Un dato a tener en cuenta, que os digo que realmente el mundo de las vitaminas, minerales, es más complejo de lo que parece y si te estás suplementando con hierro, tienes que tener unas consideraciones como no tomarlo junto a suplementos de calcio o a productos lácteos, porque se ha demostrado que hay una menor asimilación. Entonces, ¿de qué sirve tomarte algo si tu cuerpo lo va a excretar porque no lo asimila? Así que, suplementos de calcio por un lado, suplementos de hierro por otro, el calcio que se me pasaba, el calcio junto a la vitamina D actúan en sinergia y es como ambos hacen más efecto. Así que bien, tenéis que intentar tener una alimentación equilibrada, comer bastante frutas y verduras, sobre todo verduras, si queréis cuidar vuestra alimentación, que no os falten nutrientes. Y si sois deportista, generáis muchos radicales libres, mucha oxidación, por eso es recomendable suplemento antioxidante para que vuestro organismo funcione mejor y podamos lucir más jóvenes durante más tiempo. Así que nada, seguimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!